Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Así estamos con los movimientos acá en esta hora de la mañana Y todos quedan correctamente invitados para los que vienen cerca de este lugar Ya que habrá servicio a la tarde con la enseñanza y así por la noche Todos sean bienvenidos para los que desean acompañarnos, acá los esperamos Vengan con toda confianza, amigos, familiares, vecinos, en general Acá los esperamos a todos En esta hora de la mañana asistamos a los movimientos Ya que nuestra hermana Jean Morales Mejía da acciones de gracias a Dios por estar 14 años en comunión Y por lograr pasar 7 operaciones Y gracias por cada uno por visualizarnos en esta hora de la mañana Y se los agradecemos amigos y hermanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que da acciones de gracias y gracias por cada uno Por los que nos están visualizando en esta hora de la mañana Se los agradecemos a cada uno de los amigos y hermanos Gracias por visualizarnos Gracias por compartir siempre las transmisiones Se los agradecemos Y así de esta manera estamos enfocando acá Para compartir con ustedes lo que es el área de la cocina Y así abrazadillas por la tarde lo que es la enseñanza Y por la noche lo que es la predicación del Santo Evangelio Y así de esta manera diciembre Y así de esta manera Esclatarte Así de esta manera Y así de esta manera Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por estar 14 años en comunión con nuestro Señor Jesucristo y con su pueblo y pasar 7 operaciones. Dando acciones de gracias a Dios en este día. Como pueden ver ustedes los movimientos. Gracias a cada uno por visualizarnos. Gracias por poder dedicar sus tiempos. Se lo agradecemos a cada uno. Gracias a mis hermanos. Cada uno de ustedes se los agradecemos y por estar al pendiente en las transmisiones.